hola hola mis chicas y chicos bienvenidos a un tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestro mario bros de esta película tan hermosa que ha salido últimamente vamos a continuar tejiendo todas las partes que nos faltan de su rostro y de sus accesorios ya realizamos todo el cuerpo base con sus brazos su cabecita y su braguita y si no lo ha realizado y estás viendo este vídeo por primera vez te invito a que vayas y realices primero todo este cuerpo te voy a dejar el enlace por aquí arriba o en la descripción del vídeo encuentras el enlace también para que le piques y vayas y realices primero esta parte 1 y luego vuelvas acá a realizar la parte 2 vamos a continuar y vamos a comenzar con las orejitas para continuar con las orejas vamos a realizar un anillo mágico dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 medias varetas 1 2 3 4 5 y 6 medias y vamos a realizar 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y en el último realizamos nuestro último punto bajo el número 6 y así terminamos nuestra orejita dejamos una hebra larga para coser a la cabeza y así nos queda una orejita bastante grandecita porque él las tiene pues de este tamaño vamos a realizar la otra exactamente igual a esta para poder tener las dos orejitas con el mismo hilo de color piel vamos a continuar ahora con la nariz para la nariz vamos a realizar 4 cadenas al aire 1 2 3 y 4 desde la segunda cadena vamos a realizar 2 puntos 1 y 2 en el último punto realizamos 3 puntos 1 2 y 3 vamos ahora a trabajar por debajo de las cadenas la parte baja vamos a realizar un punto y en el último realizamos un aumento acá en total nos van a quedar 8 puntos pasamos a la ronda número 2 vamos a comenzar con un aumento luego tejemos un aumento luego tejemos un punto seguido tejemos 3 aumentos 1 2 y 3 luego vamos a tejer un punto y terminamos con 2 aumentos 1 y 2 en esta ronda nos van a quedar 14 puntos en total vamos a pasar a la ronda número 3 y comenzamos tejiendo un punto luego un aumento seguido un punto y vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento por 3 repeticiones 1 1 1 aumento primera repetición 1 1 aumento segunda repetición 1 1 aumento 3 repetición luego hacemos un punto y repetimos un punto y un aumento en dos ocasiones para terminar esta ronda número 3 aquí nos quedarán 20 puntos en total vamos a tejer la ronda 4 la ronda 5 de estos mismos 20 puntos al terminar las dos rondas vamos a hacer la última ronda de nuestra nariz la ronda 6 tejiendo 3 puntos 1 2 3 y una disminución este será el patrón de esta ronda lo vamos a repetir en 4 oportunidades 3 puntos y una disminución al terminar nos van a quedar 16 puntos y vamos a dejar una hebra larga para coser al rostro así queda nuestra nariz y debemos dejar la hebra larga y recuerda que debemos rellenar vamos a pasar a realizar el bigote con hilo café para comenzar vamos a tejer 14 cadenas al aire comenzamos a trabajar desde la segunda cadena en la segunda cadena vamos a realizar un punto deslizado luego trabajaremos puntos altos en la siguiente realizaremos 3 puntos altos en la misma cadena 1, 2, 3 después de tener los 3 puntos altos vamos a saltarnos una cadena y en la siguiente realizamos un punto deslizado repetimos en la siguiente cadena volvemos a realizar 3 puntos altos saltamos un punto cadena y en el siguiente punto deslizado saltamos un punto cadena y en el siguiente punto deslizado volvemos a repetir en el siguiente 3 puntos altos nos han quedado 4 puntos altos luego saltamos una cadena hacemos un punto deslizado luego saltamos una cadena hacemos un punto deslizado en el siguiente 3 puntos altos y terminamos realizando un punto deslizado nos han quedado 4 picos o 4 onditas que vienen a ser nuestro bigote dejamos una cadena larguita un hilo larguito para poder coser debajo de nuestra nariz vamos a pasar a realizar el sombrero vamos a dar inicio con el gorrito nuestro sombrero de mario con el hilo rojo vamos a realizar el anillo mágico de 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo mágico y recuerda que vamos a hacer aumentos de manera ordenada eso quiere decir que en cada ronda vamos a ir incrementando la cantidad de puntos entre los aumentos y vamos a hacerlo con patrón en cada ronda repetitivo en la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos vamos a hacer en total 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos en total en la ronda número 3 vamos a hacer un patrón de aumento y un punto un aumento y un punto esto es lo que vamos a repetir por toda la ronda aumento y un punto repetimos hasta finalizar y nos quedan en total 18 puntos vamos a continuar en cada ronda aumentando entonces la siguiente ronda el patrón sería aumento y no un punto sino dos puntos repetimos y nos van a quedar en total 24 puntos la siguiente sería aumento y 3 puntos repetimos y nos quedan 30 puntos en total en la ronda 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos repetimos ese patrón y nos quedan 36 puntos en la ronda 7 hacemos aumento y 5 puntos repetimos ese patrón y nos quedan 42 puntos en la ronda 8 hacemos aumento y 6 puntos repetimos y nos quedan 48 puntos la última que vamos a hacer es la ronda 9 con aumento y 7 puntos repetimos y nos van a quedar 54 puntos en total vamos a hacer esas 9 rondas hasta aumento y 7 puntos y volvemos cuando ya hemos llegado a la ronda número 9 con este patrón nos han quedado 54 puntos vamos ahora a empezar a bajar nuestro sombrero vamos a realizar la ronda número 10 tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos vamos a realizar primero 14 puntos 1 2 3 3 14 puntos luego vamos a trabajar 26 medias varetas después de trabajar esas 26 medias varetas vamos a trabajar 14 puntos bajos para terminar nuestra ronda en total seguiremos teniendo los mismos 54 puntos en esta y en las siguientes rondas también que vamos a continuar porque no vamos a hacer ni disminuciones ni aumentos pasamos a la siguiente ronda nuestra ronda número 11 y de aquí si vamos a tomar todo nuestro punto normal pero vamos a repetir lo que hicimos en la ronda anterior 14 puntos bajos primeramente luego tejeremos donde hicimos medias varetas vamos a tejer puntos altos 26 puntos altos y terminamos con 14 puntos bajos realizaremos esta ronda número 11 de esa manera vamos a continuar con la ronda número 12 en la ronda 12 vamos a repetir la ronda 11 que acabamos de hacer 14 puntos bajos 26 puntos altos y 14 puntos bajos en la ronda 13 14 y 15 vamos a realizar punto bajo normal por todas las tres rondas ya no vamos a realizar puntos altos vamos a hacer tres rondas de punto bajo después de que tengas esas tres rondas vamos a tejer dos rondas más la 16 y la 17 de punto bajo también y se va a ver de esta forma cuando tengas ya esta pieza vamos a dejar una hebra larga para coser a la cabeza pero antes vamos a hacer la aleta que queda en la parte del rostro nos vamos a ubicar donde empiezan nuestros puntos altos que hicimos acá o media varetas que hicimos al inicio y allí en esa misma dirección contamos los 26 puntos para la parte de la aleta allí vamos a enhebrar la hebra vamos a enhebrar y esta primera fila la vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera para que nos quede levantada vamos a trabajar primero punto bajo uno dos y tres puntos bajos luego realizamos tres media varetas una dos y tres luego realizamos puntos altos hasta llegar al otro extremo realizaremos 14 puntos altos en total y cuando nos queden seis puntos altos de terminar los 26 que tenemos que hacer vamos a repetir lo que hicimos al inicio tres medias varetas y terminamos con tres puntos bajos vamos a hacer esta primera fila al terminar la primera fila de la aleta vamos a girar subiendo con una cadena y repetimos lo que me lo que acabamos de hacer tres puntos bajos pero esta vez ya tomando todo el punto tres medias varetas 14 puntos altos y repetimos tres media varetas y tres puntos bajos así hemos terminado nuestra aleta del sombrero vamos a pasar a realizar la parte circular blanca que lleva no es el logo de la m de mario y también vamos a realizar para terminar las tiras de cabello que vamos a colocar por debajo de nuestro sombrero y delante de la orejita para realizar el logo en hilo blanco vamos a realizar un anillo mágico de seis puntos la segunda ronda hacemos aumento en todos los seis puntos hasta obtener 12 puntos en total y la última ronda solamente hacemos un patrón de aumento y un punto repetimos toda la ronda y al finalizar nos quedan 18 puntos cortamos la hebra y con el hilo rojo y una aguja lanera cuando ya esté cosida vamos a realizar el bordado de la m y lo vamos a coser en la parte de arriba de nuestro sombrero de mario vamos a pasar a realizar lo último que nos queda que es el cabello para realizar el cabello de nuestro mario vamos a hacerlo en tiras vamos a comenzar con la tira que va delante de la orejita esta tira solamente da de cinco cadenas desde la segunda cadena realizamos cuatro puntos bajos cuando terminemos esta es la primera la primera tira de cabello esta pequeñita va delante de la orejita vamos a realizar ahora todas las que van detrás de la cabeza debajo del sombrero esa la vamos a hacer de seis cadenas realizamos seis cadenas y desde la segunda vamos a devolvernos en media vareta estas que quedan detrás las vamos a hacer en media vareta esta es la primera que vamos a hacer del cabello de la parte de atrás ya les indico cuántas tenemos que realizar para cubrir toda la parte de atrás de nuestra cabeza de mario ya realicé trece tiras de cabello de seis cadenas cada una y con la primera que realizamos de cinco cadenas se completan 14 tiras vamos a realizar la última que es la de otra vez cinco cadenas para la otra orejita y nos devolvemos como es para la orejita en como es para la orejita nos devolvemos en punto bajo y ahí terminaríamos las tiras de nuestro cabello voy a colocar todas las partes de nuestro mario con alfileres y les muestro dónde va ubicada cada parte antes de coser así iría nuestro mario ubicado con alfileres antes de coser las tirantas nuestro bigote debajo de la nariz la nariz va en todo el centro de nuestros ojos nuestro loguito aquí y vamos a ubicar todas las tiras de cabello todas estas tiras de cabello van justamente debajo de donde ubiquemos nuestro sombrero y le vamos a coser con una puntadita en cada tira listo vamos a coser a esconder todas las hebras y los bracitos van debajo de nuestro cuello de la camisa listo vamos a coser todas las partes bien esconder todas las hebras las orejitas también me hizo falta contarles que van dos dedos después del ojo son aproximadamente seis puntos y en la mitad de nuestro ojo en dirección de la mitad del ojo ubicamos la orejita hacia abajo listo así vamos ahora sí a coser todo y voy a mostrarles cómo lo voy a hacer cómo lo vamos a hacer y también cómo le vamos a hacer una expresión en el rostro así que no te me vayas y ya te muestro todo los detalles finales que le vamos a hacer hemos terminado nuestro mario bros que está de moda por estos días y voy a contarles los detallitos finales que le debemos realizar como detalle final en los zapatos vamos a trazarle dos lineas citas una más pequeña y la otra más grande cita del mismo hilo de la suela de los zapatos solamente vamos a dejar una ronda de separación entre las dos líneas también le bordamos sus ojitos para el bordado de los ojitos quiero mostrarte que es algo muy muy sencillo de realizar y es utilizar hilo blanco hilo azul del mismo de la braga y hilo café vamos a realizar una línea de arriba hacia abajo por la parte externa del ojo de hilo blanco y luego repetimos con el hilo azul con el hilo café vamos a realizar una línea desde la parte interna hacia afuera en la ronda donde termina o donde comienza nuestra pepita del ojo y es lo único que vamos a hacerle esta línea de café la vamos a repetir por dos ocasiones una y dos o puedes enhebrar doblemente la hebra en el momento de hacerla lo mismo hacemos en el otro lado y las cejitas las vamos a hacer dos rondas por encima del ojo de abajo hacia arriba abarcando una sola ronda yo utilicé tres hebras o la pasé tres veces para que nos quede bien bien gruesita el bigote como ya les indique se lo ponemos debajo de la nariz el cabellito también lo cosemos como se los indique anteriormente y en el circulito blanco con la aguja lanera y el hilo rojo bordamos la m y utilicé dos hebras allí para que quedara también un poco más gruesita y tuviera pues más notoriedad y así hemos terminado nuestro mario bros espero lo disfrutes y puedas etiquetarme en las fotos que subas a redes sociales en instagram en facebook aquí en la descripción del vídeo ya sabes que encuentras los enlaces de mis redes para que entres allí a la página y te suscribas también le de seguirme allí subo todos los los foticos de los tutoriales que realizamos así que por allí te espero para conocer también tu diseño terminado con mis tutoriales recuerda que activen las notificaciones la campanita suscríbete todo lo demás para que podamos continuar con los tutoriales los quiero mucho los quiero mucho y nos vemos en un siguiente tutorial bye bye y